Ayer me reuní con Roberto Feletti, que es el presidente de la comisión, a cual le agradezco, igual como dije en otros medios, le agradezco a Carlos Cuto Moreno, los dos del Frente para la Victoria. Es un paso más, es un paso más, pero es un paso muy importante. Ya salió la comisión de justicia, ya pasó la comisión de presupuesto. Fue una votación muy ajustada, donde ganamos por 16 a 15 a nuestra vecina ciudad. Y bueno, lo que también le quiero recordar a la gente, que en épocas de elecciones, el radicalismo y el PRO decían que ellos habían conseguido diputados para que voten en el Juzgado Federal, cosa que es totalmente mentira, porque el radicalismo y el PRO votaron a favor de Trengeleau, que ni en contra del proyecto de Pegojo. Pero bueno, lo que tienen que dejar es de mentirle a la gente, tienen que decir la verdad, porque en realidad, quien se está moviendo por el Juzgado Federal, quien mueve realmente el Juzgado Federal, más allá de este intendente, es el Frente para la Victoria. Los votos, los 16 votos, son todos diputados del Frente para la Victoria. Los votos, son todos del Frente para la Victoria. ¿Y el resto de los diputados? El resto de los diputados se unieron varias fuerzas a favor de Trengeleau, pero bueno, te vuelvo a repetir que es la comisión más difícil, donde hay, la oposición es muy fuerte en la comisión de presupuesto, pero bueno, por suerte y gracias a Dios y por todo el esfuerzo que estamos haciendo, hemos dado un paso más. Que esto no quiere decir que tengamos el Juzgado Federal, quiere decir que vamos avanzando, que es lo que hay que hacer, que es muy trabajoso, que esperemos que en septiembre se trate en el recinto, donde ya tendría media sanción. Y bueno, cuando más avanza, más difícil es que lo logre Trengeleau. Pero bueno, ellos igual, hay que reconocerle, como lo dije, en un canal de Trengeleau, que Trengeleau es una ciudad muy unida, donde tramitan todos juntos. Está la oposición, está el Colegio de Abogados, se comunicaron con el Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires, está la Facultad de Lomas Zamora, todo a favor de Trengeleau. ¿Tuvieron también partidos opositores? ¿Estaban codo a codo con el Intendente también en Trengeleau? Todos, todos, inclusive quien fue candidato a Intendente, que se llama Figal, también estaba. Pero bueno, es una sociedad que se maneja así, nosotros tenemos otro tipo de sociedad. En lo que hace a lo que sigue, queda el recinto y después Cámara de Senadores. ¿Tampoco es fácil eso? Tampoco es fácil, pero yo creo que si pasa el recinto con media sanción, es más fácil. No quiere decir que sea, alegremente que sea tan fácil, pero es más accesible, digamos, senadores que todo lo que estamos pasando en diputados. Por la mayoría del Frente para la Victoria. Por la mayoría del Frente para la Victoria, por cómo tiene constituidas las comisiones, y porque es muy difícil que algo con media sanción de diputados sea rechazado por la mayoría del Senado. ¿Qué apoyo está recibiendo, más allá del apoyo de los legisladores? Porque la determinación de la sede de un juzgado es una cuestión legislativa. ¿Qué apoyo recibe del gobierno nacional? No, todo, 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 todo. Desde Zannini hasta muchos sectores del gobierno nacional, por suerte, todo. Y si no, no estaríamos tan bien posicionados ante semejante embate de trenquelao que encontró a las fuerzas. Si yo no tuviera el apoyo del gobierno nacional del proyecto, o al pertenezco, pego a jovio que estaría lejísimos del juzgado federal, y yo digo que no estamos cerca, pero que estamos bien encaminados. ¿Eso se pretende que la ley pudiese estar sancionada ya antes del fin de año? Eso es lo ideal. Yo lo que pretendo, pretendo, es que este año esté sancionada media sanción. Con media sanción, no digo que me vaya a llamar a conforme, pero con media sanción estaríamos muy bien, porque no perdería estado legislativo y quedaría para el año que viene el tratamiento en el Senado. ¿Cuánto hace que se iniciaron estos trámites? No, los trámites los inicié, ni bien llegué a mi gobierno, la presentación fue en el 2010 con Ariel Passini, y hay un pedido en el medio a Néstor Kirchner en una reunión en Olivos. O sea que son trámites muy engorrosos, son trámites muy largos, y bueno, pero yo considero, y todo el mundo que sabe de esto, todo el mundo que nos posiciona diferente como ciudad, va a tener un juzgado federal y que es algo muy importante, y que no hay juzgados federales, creo que salvo en Entre Ríos, en ciudades chicas como la nuestra, o como Tranquilauken. Pero bueno, esto sería muy bueno, aparte crearía varios puestos de trabajo y gente que viene, mucha gente que viene a la zona.